¿Cuál es esta noche? Romeo Santos detuvo su concierto en Estados Unidos para exponer a Jorge Luna y su esposa. El reconocido, Rey de la Bachata, dedicó un mensaje peculiar al famoso comediante de Hablando huevada, quien tuvo una singular y fresca reacción. Jorge Luna sigue siendo objeto de atención mediática, esta vez debido a un mensaje peculiar que recibió de Romeo Santos durante su concierto en Estados Unidos. Durante su espectáculo del Rey de la Bachata, le habló al comediante y le indicó que le dé un beso a su pareja, mientras que ella no dejaba de grabar la escena. Luna abrazó a su esposa de una manera muy romántica y le dio un tierno beso. Lo curioso del momento es que Romeo Santos le dice, ¡Jorgito! Esto generó carcajadas en Amigo de Ricardo Mendoza. Jorge Luna y su esposa. ¡Ay lo que está! ¡Lo que está! ¡Lo que está! ¡Lo que está! ¡Lo que está! Ok, ¿qué está! 15 minutos de volar? ¡Bien! ¿Eres aparecido en 15 minutos? ¡Lo que está! ¡No, no, no! ¿Está aquí? ¡Lo que está! 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 ¡He se ha olvidado! ¡Jo, estaba aquí! She's like You're a good boy, okay? Every 15 minutes